Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en el treceavo capítulo del curso básico de videojuegos Los que me sigáis ya de hace tiempo sabréis que este curso, no sé si fue subido en 2016, 2017, o sea fijaros los años que han pasado ya, vale Y nada, era simplemente quería hacer un treceavo capítulo porque hay ciertas cosas que quería mejorar y tal A ver, tampoco me refiero, tampoco es que haya rehecho todo, pero sí que le da una vuelta bastante grande a todo Entonces quería mejorar algunos puntos, las texturas también lo hice un poquito de manera un poco rápida A ver, también aquí lo he hecho un poco rápido, pero un poco más pausado, un poquito con más cariño, vale Porque ya sabéis que al final esto era como un curso básico para que vieseis un poco el proceso, el workflow general de videojuegos, vale Pero tampoco me paraba, digamos, a trabajarlos perfectamente ahí en cada paso, tal, no, sin más, era como para que vieseis, aprendieseis el workflow completo, no Entonces, este treceavo capítulo después de seis, siete, o cuántos años han pasado, cuatro, ocho años, o ocho, siete, ocho años, madre de dios Siete, ocho años desde este curso básico, pues ahora lo he terminado un poquito mejor, simplemente he cambiado algunas cosas Sobre todo temas de retopologías, UVs, proyecciones, tal, o sea, he cambiado un montón de cosas, vale Entonces, básicamente, vamos a ver el vídeo en cámara rápida mientras yo lo comento, porque el vídeo, pues, es un poquito largo Entonces, lo he querido hacer como un poco más cortito, vale He puesto las partes más importantes para que vieseis un poco en el proceso, así que vamos allá Muy bien, pues aquí estamos, vale, estamos con los botoncitos y la capa, vale Que tenían muy pocos polígonos, luego le he añadido polígonos a todo, vale Como estáis viendo, estoy subdividiendo todo, más o menos, vale, veis, los brazos también los subdivido Para darle un poquito más de geometría, un poquito, vale, porque lo hice súper, súper low poly, vale Pero muy low poly, entonces, simplemente estoy subdividiendo un poquito para darle más topología Luego, en el tema de la espada, hay algunos errores ahí de algunos vértices extraños y demás Que vamos a arreglarlo un poco más tarde, vale Y aquí lo que estoy haciendo es mover un poco la capa para que no atraviese, como estáis viendo ahí Para que no atraviese la capa, vale Aún y todo, después vamos a retocar de nuevo la capa Primero quería hacerlo un poco más sencillo, pero luego me meto un poco más en ZBrush y demás Entonces, bueno, vamos a esperar un poco más a después, vale Ahí estoy ajustando para que la espada, como que toque la espada Para que haga contacto con la espada, antes atravesaba Ahí veis las texturas, estas son las texturas antiguas, un poco, ya veis que son muy rápidas Simplemente quería enseñar un poco el proceso de textura Ya veis que son un poco rápidas Pero aquí estoy comprobando a ver si está funcionando bien los nuevos polígonos y demás, vale Tengo que meter el mismo material a todo Y aquí lo que estoy haciendo, veis ahí como pone barra abajo, barra abajo, hay un videotutorial Podéis entrar en aswellstudios.com en la sección de tutoriales Y hay un tutorial de cómo bakear correctamente, digamos, los objetos Básicamente, como estáis viendo aquí, vamos a parar un segundo Hemos puesto, este es el high, vale, y este es el low Entonces, a todos que son highs, con el mismo nombre veis que pone brazos barra baja low Y aquí pone brazos barra baja high Pues eso básicamente es una nomenclatura para poder, digamos, bakear el mismo objeto con el mismo objeto, vale Entonces, divido todas las partes del personaje Pelo, capucha, cabeza, botones, capa, cuerpo, brazos, manos Todo por cachitos, vale Y a cada uno le pongo su nomenclatura de low y high, vale Entonces, con eso lo que conseguimos es que el bake sea perfecto Que cada objeto bakee con cada objeto individualmente y no con todo en general, vale Entonces, eso lo tengo explicado un poquito mejor en esos vídeos, vale Pero bueno, más o menos lo he explicado un poco a grandes rasgos, vale Entonces, lo que estoy haciendo es colocar aquí el high Claro, como he movido el low, pues ahora tengo que mover un poquito también el high Aunque insisto que después vamos a retocar esto en ZBrush, vale O sea, primero quería hacerlo un poquito más rápido Pero luego me meto un poquito más en ZBrush y demás, vale Así que, pues bueno, aquí estaba simplemente ajustando un poquito Como veis, el high and low tampoco sin ser perfecto ni mucho menos Y este también es el high, vale Entonces, estoy importando aquí a ZBrush la capa con la espada, vale Y estoy subdividiendo un poquito, estoy metiendo alguna topología nueva Que no aporta forma, pero simplemente para que la topología sea un poco más homogénea, vale Y aquí estoy arreglando algunos puntitos que, por ejemplo, este vértice Si lo junto aquí y este aquí, pues me da topológicamente exactamente lo mismo, vale Entonces, hay cositas que estoy mejorando Veis, ahora estoy como moviendo y ahora los junto Veis que ahora, veis como los junto, ¿no? Para que, digamos, sea un poco más limpio topológicamente Entonces, estoy corrigiendo algunas pequeñas cosas Aquí la capa, por ejemplo, le estoy dando un poquito más de curva Le doy simetría, vale Veis, para que sea más redondo esa entrada de la capa Y aquí, por ejemplo, antes atravesaba la espada la capa, ¿no? Pues esta vez lo que he querido hacer es que haya como una abertura Donde la espada entre por ahí, ¿vale? Todo esto que estoy usando ZModeler también está en tutoriales Aswellstudios.com Sección Tutoriales Y el tutorial ZModeler, ¿vale? Ahí tenéis de forma totalmente gratuita Entonces, como veis, extruyo un poquito eso Y hago como que hay una abertura ahí Como si fuera una raja, ¿no? Como si alguien hubiera rajado la capa para poder meter la espada, ¿vale? Así queda un poquito más realista el tema Y no tan artificial como estaba antes, ¿vale? Entonces lo muevo un poquito Y ahora le damos un grosorcillo, ¿vale? Con el panel loops Que también está explicado en tutoriales anteriores y tal Pero estamos viendo un poco el proceso en general Subdivido un poquito Y, como veis, ajusto un poquito las esquinas Que se me habían redondeado Y se ha quedado una capita bastante bonita ¿Vale? Se ha quedado una capa bastante buena Y aquí simplemente estoy comprobando Que todo, digamos, esté correctamente Y estoy haciendo el high poly de este modelo El high poly es el de alto poligonaje, ¿vale? Para poder bakear este modelo Si recordáis del curso básico Apenas no habíamos bakeado del high nada Solamente el pelo y la capucha Son los dos elementos que habíamos bakeado En este caso voy a bakear casi todos los objetos Menos la capa La capa no, pero todos los demás objetos los voy a bakear, ¿vale? Entonces, pues eso Que voy a hacer la versión high De todos los elementos de nuestro personaje, ¿vale? Entonces, ahí veis la espada, la capa La capucha vamos a hacer después otra vez Vamos a hacer también el pelo Porque el pelo y la capucha también están hechos con dynamics Con una topología muy mala, ¿vale? Así que lo limpio un poquito y demás, ¿vale? Ahí estoy renombrando y metiéndonos en la carpeta Como podéis observar aquí Tenemos el mango Tenemos... Fijaros Aquí separo lo que antes era una espada entera Lo separo en tres trozos Que es el filo El mango Y esto es el... No sé cómo se llama eso El embellecedor ese que tiene... Bueno Justo encima del mango, ¿vale? ¿Por qué lo hago? Porque si bakeo toda la espada con toda la espada Estos objetos que tiene alrededor Se van a proyectar en los otros objetos, ¿vale? En cambio, si yo divido esto en tres objetos distintos El mango se va... O sea, el mango es espada 1 Espada 2 es este objeto Y el filo es espada 3 Entonces, la espada 1 se va a bakear con espada 1 La espada 2 con espada 2 Y espada 3 con espada 3, ¿vale? Así que todos los objetos que entren en contacto Por ejemplo, el mango está en contacto con esto Y esto está en contacto con el filo, ¿vale? Separarlos en objetos distintos, ¿vale? Para que pueda bakear correctamente Entonces, continuamos ahí Bueno, estoy poniendo simplemente nomenclaturas y tal ¿Vale? Ahí estoy con la capita dándole un smooth Que eso ya lo vimos anteriormente durante el curso ¿Vale? Y ahí estoy cargando el decimado, ¿vale? Lo he decimado Tanto la capa como los objetos los he decimado ¿Vale? Y entonces los he metido aquí como highs Y renombro los mismos Esto es importante, ¿eh? Que el mango sea espada 1 En el high y en el low Porque, claro, si pones el filo, por ejemplo Espada 1 en el low Y filo, espada 3 en el high Los objetos no se van a bakear correctamente Tienen que ser exactamente los mismos Con la misma nomenclatura, ¿vale? Solamente cambiando el sufijo high con el low, ¿vale? Entonces, renombramos de la misma forma Pero con el sufijo high Y los metemos en el high, ¿vale? Y ahí ya tendríamos el high de esos objetos Fijaros, para hacer el high Simplemente estoy subdividiendo los objetos, ¿vale? Porque estos objetos son muy básicos Estos de aquí son muy básicos Así que simplemente con subdividir me bastaría, ¿vale? En caso de que fuera más complejo Como el pelo, por ejemplo Habría que esculpir Traerlo de ZBrush O lo que sea, ¿vale? Pero bueno, en este caso son muy básicos Entonces, ahí estamos con el pelo ¿Vale? Estoy exportando Yo creo que es para probar Digamos, ahí en el substance Que funcione bien En este caso no ha funcionado correctamente, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es Mover Estoy moviendo las uves Estoy sacando las uves Y estoy moviendo las uves de la capa ¿Vale? La nueva Porque antes tenía otra capa diferente Ahí estoy colocando la capa ¿Veis? Tengo que hacer sitio Con los demás objetos Tengo que hacer un poco de sitio Con los demás objetos ¿Ok? Entonces simplemente Los muevo un poquito Para ajustar Perfecto Ya entra dentro del cuadrado Así que Exportamos de nuevo Le damos el mismo material ¿Vale? Y lo llevamos Ahí ¿Vale? Como veis aquí Hay una raya Que esto Denota Y aquí hay otra raya Que hay algún error Algún tipo de error En el modelo ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer ahora Es detectar ¿Por qué es el error? ¿Vale? Básicamente había un error De que esto no estaba bien Las uves no estaban bien De esta parte inferior No sé si habrá habido algo En el proceso de llevar a Z O traerlo O lo que sea Que haya fallado ¿Vale? Pero no estaba bien Entonces lo que tenemos que hacer Es volver a resetear todo Como veis Si selecciono todo esto Solo selecciono la parte de arriba La de abajo No existe ¿Vale? Entonces Para volver a resetear Elegimos el elemento Entero Esto estoy Ahora veréis Cogemos el elemento entero Y le hacemos un planar ¿Vale? Ahí se ha visto Un segundito Ahora Aquí El planar ¿Vale? Le hacemos el planar Bueno se puede hacer cualquiera Pero yo siempre hago el planar ¿Vale? Con eso Reseteamos digamos Las urbes Como veis ya hay cuadraditos Por todas partes Y ahora ya abrimos Con la parte superior Inferior Y una línea en la mitad Abrimos Y ahora sí que todo está correctamente Volvemos a ordenarlo Volvemos a meterlo ahí En su sitio Y listo Y listo Tendríamos eso solucionado Pero hay más errores por ahí Que por ejemplo Hemos visto Entre el filo y el mango ¿Vale? El punto ese intermedio Que también tenemos errores ¿Vale? Vamos detectando ciertos errores Que haya por ahí ¿Vale? Y por ejemplo También detectamos aquí un error Y es que tengo un corte Aquí ¿Vale? Tengo un corte por ahí Lo corté por ahí No sé exactamente por qué ¿Vale? Bueno a ver Por cortar se puede cortar Pero me refiero Es mejor hacerlo por la esquina O lo que sea ¿No? Entonces básicamente Reinicio también Esta pieza Para hacer exactamente lo mismo ¿No? Cortar manualmente de nuevo Todo el objeto ¿Vale? Aquí he reiniciado Como veis Voy por el borde Cortando Que esto ya lo hemos visto Durante el curso Simplemente lo estoy cortando Por otro sitio Y simplemente una vez que Cogemos el borde Le damos a cut Cortar aquí Y luego un fold Para abrir ¿Vale? Simplemente es muy sencillo El proceso Simplemente hay que saber Por dónde cortar Como veis aquí El cuadrado Denota que De tensión Va muy bien el objeto O sea no hay mucha deformación ¿Vale? Y hay muy pocos cortes Con lo que tampoco Se van a notar excesivamente Los cortes De De La textura ¿Vale? Entonces volvemos a Ordenar Colocamos ¿Vale? Ahí en En su sitio Ordenamos un poquito mejor ¿Vale? Así Perfecto Y ahora nos vamos de nuevo A Z Esta vez sí para corregir un poco Como veis La topología del high Esto es el high ¿Vale? Es sucísima O sea lo hice como en plan Un poquito rápido Y esta vez he querido Mejorar un poco ¿Cómo lo he mejorado? Pues simplemente Bueno ahí estoy Renombrando las carpetas De high y low ¿Vale? Y le hago un ZRM De aquí Como veis Ahí Se limpia por completo La malla Subdivido un poquito Ahí estamos Fíjate Que limpio Y ahora Ya esculpo un poquito mejor Le doy un poquito ahí Mejoro un poquito de esculpido Como podéis observar ahí ¿Vale? No hago mucha historia Simplemente Mejoro un poco el resultado ¿Vale? Entonces como veis Lo muevo Voy esculpiendo un poquito Mejor las arrugas Que se note un poquito más ¿Vale? No estoy haciendo Gran cosa Simplemente Digamos Finalizar un poco mejor Lo que es el El objeto ¿Vale? Esto se nota El cuidar un poquito más Darle un poquito más De mimo A las cosas Se nota luego muchísimo Entonces ahí Fijaros por ejemplo La espada Como hace contacto Con la capucha Antes esto no teníamos hecho Se atravesaba la capucha ¿Vale? Son pequeñas cositas Que bueno He querido Corregir ¿Vale? Entonces Ya veis ahí Bueno un poquito La caída Un poquito De la capucha Ahí con la espada Y aquí en el pelo Lo mismo Fijaros que la topología Es un desastre Lo hago Le hago un CTRMS Le suavizo Y con el smooth Un poquito paso Y le hago un poquito Los pelos de nuevo ¿Vale? Se ven cuatro pelos Así que simplemente hago Los mechones de adelante ¿Vale? Corrijo un poquito Ahí las formas Y vuelvo a esculpir Un poquito los mechones De adelante Ahí estamos Un poquito corrigiendo Como veis ¿Vale? Sin grandes Salardes Del esculpido Pero simplemente corregir Que quede un poquito más Bonico ¿Vale? Fijaros ahí Como queda un poquito mejor Si Hacemos unos pelicos ahí ¿Vale? Y como veis Queda muchísimo mejor El resultado En comparación con antes ¿Vale? Muy bien Entonces ya tenemos Las versiones high Tendríamos ahí Con lo que vamos a duplicar El objeto Bueno, una vez que termine De hacerlo Duplicamos el objeto Para hacerle un ZRM Sé que vimos La retopología manual Que es como se hace En videojuegos Pero bueno Ya digo Como ha sido una pequeña Corrección Para este curso básico Le hago un ZRM Que es automático Y básicamente Lo que voy a intentar aquí Es Estoy usando Una ZRM Guide ¿Vale? Que también está En un tutorial Explicado correctamente Y muy muy De forma sencilla Y escueta Podéis ir a Aswellstudios.com Tutoriales ¿Vale? Simplemente Le guío Hago una guía Para que Siga esa Topología ¿Vale? En el primer caso No me hace ni caso O sea No me hace ni caso Entonces lo que tengo que ir Es al menú de ZRM ¿Vale? Y aquí en Curve Strength ¿Vale? Fuerza de la curva Le doy 100% Para que Se ajuste perfectamente Y él Ya me ajusta perfectamente Cambiando ahí Como dos Haciendo como Dos poligrupos diferentes Me ajusta La curva perfectamente A donde quería ¿Vale? Entonces Aprovecho esto Para también Hacerle un Wrap Lo mismo hago con el pelo Y me quedo sobre todo Digamos con el pelo Con la parte delantera Que es la que La que se ve ¿Vale? Pero hago un ZRM Le vuelvo a hacer un ZRM Ahora con Después de un Dynamics Y Suavizo un poquito La topología Ahora veréis Suavizo un poquito La topología aquí Ahí Para que quede un poquito mejor ¿Vale? Y lo que le voy a hacer Es unas UVs automáticas Pero que luego Vamos a corregir ¿Cómo le hago Las UVs automáticas? Le hago una máscara En la zona que se ve del pelo ¿Vale? Que es la que me importa Y le hago un poligrupo ¿Vale? Group Mask Ahí estamos Y ahora le saco Un Wrap Con el poligrupo Se ha activado Todo esto que estoy hablando Un poco rápido Está explicado en tutoriales Por eso no quiero pararme 50 veces con los mismos cursos Porque si tenéis dudas Tenéis ahí totalmente ordenado Los tutoriales ¿Vale? Entonces Bueno Os voy a enseñar una cosita ¿Vale? Simplemente Permitidme enseñaros Esto ¿Vale? Que es Son los tutoriales ¿Vale? Aquí están los tutoriales Como veis E incluso este curso Está aquí metido ¿Vale? Entonces Dentro de ZBrush Tutorials Tenéis todos los tutoriales Que por ejemplo ZRMESER No sé cómo hacer Venís por aquí Tiene que estar Aquí está ZRMESER Y PROYECT Tutorial número 7 Entréis aquí Y accedéis al tutorial número 7 En otros tutoriales Por ejemplo Aquí Otros tutoriales Tenemos por ejemplo Tutoriales de Maya ¿Vale? Por aquí tenemos Tutoriales de Maya Tenemos de retopologías Tenemos de Substance Tenemos de los Bakes ¿Vale? O sea Que todas las dudas Que tengáis básicas Que vaya un poco rápido Accedéis a Asus Studios Sección Tutoriales Y aquí tenéis Todo Todos los tutoriales Ordenaditos ¿Vale? Para que podáis Acceder cuando queráis Importar Exportar La interfaz Esculpidos básicos Dynames Transpose Poligrupos ZRMSI PROYECT Por ejemplo Poligrupos Acabamos de hacer Un GROUP MASKET Que igual alguno dirá ¿Qué es un GROUP MASKET? ¿Vale? Pues ahí en ese Poligrupos Está explicado ¿Vale? Así que simplemente Quería enfatizar en eso Porque es importante Que sepáis Que está todo Ordenadito Esa sección De la web Que me ha llevado Muchísimas horas Está hecho Únicamente para vosotros De forma gratuita Y para que tengáis Acceso ordenado A todos los tutoriales Streams Vídeos Cursos Todo ¿Vale? Así que sin más Entonces Hacemos un RAP ¿Vale? Y aquí Lo que voy a hacer Es cerrar por dentro Para hacer el HIGH Poli del botón Voy a cerrarlo Por dentro Y le doy Un CTRL D Y un pequeño Ahí le estoy haciendo Un BEVEL Con el ZMODEL ¿Vale? Un pequeño BEVEL Que es como una curvita Digamos ahí ¿Vale? Y lo suavizo De esa forma Ahí En la parte de atrás ¿Vale? Le hago un DYNAMES Porque como estáis viendo La topología Fijaros en la parte frontal ¿Veis como unas sombras Por aquí? ¿Vale? Eso es por la topología La forma de la topología Entonces le hago un DYNAMES Simplemente para Suavizar esa parte ¿Vale? Fijaros Que con el DYNAMES ¿Veis como veis Unas sombritas Con unas estrellas Por ahí? ¿Vale? Ahora Suavizo eso ¿Vale? Y ya desaparece Esa estrella ¿Ok? Entonces Ese sería el HIGH POLI El de alto poligonaje Continuamos Estoy ajustando un poquito ¿Vale? Continuamos Sacando seguramente Las subes De los botones Y demás Traemos aquí todo O sea El pelo Fijaros Que la capucha Bien hecha El pelo bien hecho Con ZRMS ¿Vale? Como veis Lo traigo aquí A mi Ahí Los botones también Los traigo Eso es ¿Vale? Estoy trayendo todo De ZBRAS aquí ¿Vale? Borro los botones Antiguos Y me quedo Con los nuevos ¿Vale? Ahí estamos Entonces Ahora lo que hay que hacer Es ordenar de nuevo Las subes Y demás O sea Porque Le he sacado Unas subes Automáticas Pero voy a Fijaros La topología Del HIGH Un desastre Como estáis viendo ahí Como el antiguo ¿Vale? Es un DYNAMES Una topología DYNAMES Y ahora voy a traer aquí Un decimado De la nueva ¿Vale? O sea De la nueva capucha Y tal Ahora Ahora traeré Ahí está el nuevo Borro los antiguos Y ahí están Los nuevos HIGHS ¿Vale? Con el pelo Y con todo Y aquí tenemos Estos son las nuevas subes que traigo Automáticamente De ZBRAS ¿Vale? Que voy a retocarlas Ahora Para ordenarlas Dentro Del cuadrado ¿Vale? Entonces Por aquí tenemos El flequillo Esta es la capucha Si no me equivoco ¿Vale? Entonces Fijaros Aquí por ejemplo Me ha cortado Automáticamente El ZBRAS Por aquí ¿Veis? Y eso no quiero Entonces lo que voy a coger Es toda esa parte De ahí ¿Vale? Fijaros Voy a coger Toda Esa línea Que me ha cortado ZBRAS Y le voy a dar Aquí un SIU ¿Vale? SIU es Aquí SIU Es básicamente Coser ¿Vale? Estamos cosiendo Esa parte Y la voy a abrir Por abajo Que es donde menos se nota Entonces Cojo las líneas De por abajo ¿Vale? Por donde quiero cortar Y lo abro No es perfecto Porque es un ZRMESER Esto hubiera sido mejor Hacerlo de forma manual Pero como digo Quería hacerlo De forma un poco más Rápida ¿Vale? Porque era como una conclusión Del curso ¿Vale? Años después Entonces corto por ahí Hago un fold Y ahora como veis Ya el corte es más Por la parte inferior Un poco más disimulado ¿Vale? No me he dado cuenta De una cosa Que luego sí que me doy cuenta Fijaros aquí por ejemplo Como me ha cortado ZBRAS Como de forma Como escalonada Bastante feo Entonces lo que voy a hacer yo Es cortarlo un poco más recto Fijaros que Más limpio ¿Veis? Alrededor de ahí Le doy cut Lo mismo Alrededor de De arriba Tal O sea para que no sea escalonado Para que sea un poco más bonito Más visualmente limpio ¿Vale? Entonces Voy cortando por la zona Digamos Perimetral ¿Ok? Y ahora coso Lo que es La parte ¿Veis? Ahora cojo Las partes que me ha cortado ZBRAS Y los coso ¿Vale? Como veis He hecho unas V Automáticas En ZBRAS Pero Los retoco Aquí ¿Vale? Entonces Como veis Cojo toda esa parte ¿Vale? Todo lo que me ha cortado Básicamente Casi es Hubiera sido Casi más fácil Hacerlo de cero En malla Pero bueno Sin más ¿Vale? Y como veis Ahora el corte Es mucho más limpio ¿Veis? Que limpio es el corte Entonces Aunque no se vea Siempre intentad hacerlo Un poco de forma limpia Un poco más óptima ¿Vale? Pues ahí Vamos teniendo Luego tenemos aquí Los botones ¿Vale? Que evidentemente La parte que se va a ver Es la parte exterior Es la que más importancia Va a tener Y esta es la parte inferior Más pequeñita Por ahí ¿Vale? Ahí me he dado cuenta Que he cortado sin querer Aquí ¿Veis? He cortado esa parte Sin querer Con lo que vuelvo a coserlo Ya lo he cosido ¿Vale? Y aquí tengo una raya Que no me hago cuenta Me parece que no me hago cuenta Que está ahí la raya Pero bueno Me estoy dando cuenta Ahora en el vídeo No sé si lo cosí Eso al final Pero bueno Lo que estoy haciendo Es ordenar La capucha ¿Vale? Las uves de la capucha Y volvemos a Asignar los materiales Y lo llevamos de nuevo A A Substance De nuevo en Substance Me doy cuenta Que hay más errores ¿Vale? Por ejemplo En la mano Como veis He cortado por aquí Que no entiendo Por qué corté por ahí La verdad No sé si lo hice Por alguna razón En concreto O lo que sea Pero bueno Lo que hago Es reiniciar Las uves de nuevo Y lo corto Justo por el borde ¿Vale? Lo corto ahí En el borde ¿Vale? Y abro de nuevo La mano Y en la capucha Le voy a hacer Un bebel Justo alrededor Del borde ¿Vale? Un bebel Para que tenga Un poquito más La redondez Recordad que La capa No va a tener High poly ¿Vale? Así que el bebel Nos va a ayudar Un poquito a dar Esa redondeza A la capa ¿Vale? Entonces simplemente Estoy seleccionando La parte exterior Y la parte inferior Del borde El perímetro Digamos Y le voy a dar Un bebel ¿Vale? Un pequeño bebel Entonces Seleccionamos todo Como veis Y esto también Nos genera unos cortes Ahí que tenemos Que corregir ahora ¿Vale? Pero tranquilos Primero hacemos Los bebels Y luego ya corregimos Todo lo que tenemos Que corregir ¿Vale? Entonces ahí le doy El bebel Y ahora fijaros Estos son las ubers Por supuesto Echas un desastre ¿Vale? Lo que voy a hacer Es cortar Digamos Por la parte inferior Le he dejado el borde En este caso Antes tenía el borde Separado De la parte Superior Inferior Ahora le he dejado El borde Pegado a la parte Superior ¿Vale? Para que no tenga Tantos cortes Y ya una vez Que tengo Las dos ubers ¿Vale? Pues simplemente Bueno Esas son las manos ¿Vale? Estas son las manos Los ordeno Y vuelvo a meterlos Dentro del mismo cuadrado ¿Vale? O sea siempre ordenando Dentro del mismo cuadrado Entonces hay que reorganizar Algunas cosas Para que quepa Un poco bien ¿Vale? Pero bueno Reorganizamos un poquito Y ahí tendríamos ¿Vale? Y ya podríamos Llevarlo A substance Bien He encontrado otro error ¿Vale? Un error que no sé Por qué me ha dado Tampoco Claro Es un modelo viejo No recuerdo yo Por qué Me dan ciertos errores ¿No? Pero bueno La cosa es que aquí Este polígono Digamos que las ubers No estaban funcionando Correctamente Igual puede ser Por haber pasado A ZBrush No lo sé ¿Vale? Pero bueno No estaban funcionando Correctamente Con lo que He borrado Esas todas caras Estoy mergeando Digamos Los vértices De arriba Con abajo Y reinicio De nuevo Las ubers Y vuelvo a colocar ¿Vale? Simplemente Reiniciar Y colocar Aquí también tenía Hecho No sé Estaba hecho Un asco Aquí Justo es la espada Que es la que he llevado A ZBrush Igual puede ser En el proceso De llevar a ZBrush Que se ha roto todo Pero bueno Aquí lo que voy a hacer Con la espada Es cortar por la mitad Las ubers Justo por la mitad Las voy a abrir Y fijaros que bien Se abre Perfectamente Muy bien Me parece genial Hacerlo así Así que bueno Una vez abierto Todo esto Volvemos a llevarlo A Substance ¿Vale? Esta vez Podemos ajustar Un poquito más El cage Digamos Al modelo Porque antes Tenía que hacer El cage más grande Porque no concordaba Exactamente La capucha Sabéis que hemos movido Así un poco En general No concordaba Ahora sí Con el ZRemesser Y todo limpio Ya concuerda Muchísimo más ¿Vale? Y lo que tenemos que hacer Aquí es básicamente Voy a Bakear Todos estos mapas ¿Vale? Siempre Only Same By Mesh name Perdón Esto tanto en el Common settings Como en Ambient Occlusion Para que haga Todo por los nombres De los objetos Aquí podéis ver abajo Esto es de las nuevas Actualizaciones de Substance Matching by name ¿Vale? Esto quiere decir que Cuerpo low Se va a bakear Con el cuerpo high El capucha low Con el capucha high El pelo low Con el pelo high ¿Vale? Como os he explicado antes ¿No? Entonces básicamente La única Veis que hay uno Que no tiene match Es la capa Que os he dicho Que no voy a poner Una capa high ¿Vale? Simplemente lo voy a dejar En low Y ya está ¿Vale? Entonces Le damos a bakear Aquí en el common Activamos 4096 Cargamos aquí El high ¿Vale? Aquí ponemos La distancia Del cage Activamos Match name Aquí Le damos Super sampling De 16 O bueno Si queréis También podéis Poner de 32 Yo he puesto De 16 Y activamos Como veis Funciona correctamente Después de que Esto estáis viendo Con trozos cortados ¿Vale? Porque he llevado El modo de la Substance Y lo he vuelto A llevar a Maya Para arreglar cosas Mil veces Porque no sé Había un montón De cosas que Igual Por nociones Que en aquel 2017 Pues yo todavía O 2016 No me acuerdo Cuando era Pues yo todavía No sabía hacerlo Del todo correcto Y ahora por supuesto Pues ya he aprendido Mucho en estos años Por supuesto Pero no sé por qué O porque se me ha estropeado Al llevar a Zbras O lo que sea Pero tenía un montón De fallos por ahí Entonces Pues bueno Ahora ya Como veis Me ha biqueado todo Perfectamente La capuchita Los pelicos aquí El high con todo Entonces ahora Lo que voy a hacer Son carpetas ¿Vale? Carpetas que son Para cada parte del cuerpo Esto por ejemplo Amarillo Con un fill layer Normal Con un color normal ¿Vale? Como podéis observar aquí Es para el cuerpo Entonces hago una selección Si esto lo veis Un poco rápido Iros a los tutoriales De Aswell Studios De Substance ¿Vale? Para que esto lo veáis Un poco en plan Despacio Entonces básicamente Lo que estamos haciendo Es cambiar el color Del cuerpo Y hacer carpetas Con máscaras ¿Vale? Que cada carpeta Solo afecte A una parte en concreto Pues la capucha La capa La piel El torso Los pantalones ¿Vale? Las distintas Digamos Capas ¿Vale? Entonces básicamente Ahora lo que vamos a hacer Es Una vez que ya está todo repartido Como veis Los colores están repartidos ¿Vale? Ahora lo que vamos a empezar Es a trabajar un poquito Las líneas ¿Vale? Creamos una capa Una nueva capa Y con un pincel Normal Básico ¿Vale? Empiezo a dibujar Las líneas ¿Veis? Ahí Entonces ahora Vamos Hago unas líneas Un poquito mejores Que antes ¿Vale? Aquí Hay un error mío Bueno un error Como veis He hecho todo por trozos Yo esto lo hubiera hecho Mucho más junto ahora Y hubiera sido mucho más fácil De textualizar Pero bueno Como digo Es un ejemplo básico De esto Entonces básicamente Lo que estoy dibujando aquí Es La forma que El diseño del personaje Que teníamos hecho En aquel 2016 2017 ¿Vale? Simplemente pero un poco mejor ¿Vale? Con las líneas un poquito más Tampoco sin ser La octava maravilla del mundo Pero simplemente pues eso Estoy dibujando de nuevo Todas esas pequeñas líneas ¿Vale? Entonces simplemente Aquí lo que me paso es Haciendo trazos O sea esto no tiene ni un misterio Estoy limpiando un poquito Haciendo trazos Hago ahí la La línea central Estoy usando simetría Aquí con la simetría ¿Vale? Para que vayamos un poco más rápido Entonces estoy ahí Como pintando un poquito más El diseño Como veis ahí Como no puedo entrar Debajo de la capucha Pues voy a las uves Y dibujo directamente En esa zona de ahí ¿Vale? Entonces ya estaría Ahí hago un poco El pectoral He subido un poquito La resolución de la textura Para que se vea un poco mejor ¿Vale? Y simplemente Estoy intentando Hacerlo un poquito más Limpio todo ¿Vale? Lo que he optado es Por sacar de la carpeta Los trazos Para dibujar todos los trazos De todo el cuerpo Al mismo tiempo ¿Vale? Entonces simplemente Estoy retocando un poquito En esa zona inferior Ahí veis Como estoy haciendo ahora La hombrera ¿Vale? Simplemente aquí es Dibujar ¿Vale? Estoy dibujando Al igual que lo hice En los vídeos anteriores Pero con un poquito más de cuidado Con un poquito más De cuidado Para que quede mejor ¿Vale? Entonces nada Dibujo ahí un poquito Lo mismo Es prácticamente muy parecido El diseño He cambiado algunas cosas Después con los colores Y demás Pero el diseño He intentado que sea Prácticamente igual ¿Vale? Entonces Básicamente ya estáis viendo Como Ahí Vamos corregiendo un poco Limpiando toda esa zona Aquí le hago una cara ¿Vale? Pero luego Bueno Le pongo Le hago Le pongo otra cara Sin más O sea Para no complicarme Demasiado la vida Luego habría que pintar Evidentemente Los ojos de blanco Tal Pero bueno Luego al final Le proyecto una cara Y listo ¿Vale? Entonces Aquí lo que estoy haciendo Es duplicar la capa Dentro de la carpeta De pantalones Y hacerle una máscara Para pintar ese De eso Ese trozo De color Naranja ¿Vale? Entonces voy Añadiendo colores Voy añadiendo capas Ya vais a ver ahora Que iremos también Al cuerpo Al torso Y demás ¿Vale? Ahí le vamos a hacer Un bolsillito Del pantalón Por supuesto Eso es Para continuar aquí arriba Nos vamos a las V ¿Veis? Para que sea mucho más fácil Eso es Fijaros como Accedemos a esa parte Que no podemos acceder Simplemente dibujándolo En las V ¿Vale? Perfecto Y ahora duplicamos En el torso El color Hacemos morado ¿Vale? Y Rellenamos un poquito El diseño Que queramos En el traje ¿Vale? Dibujamos un poco El diseño Que queramos en el traje Luego opto Por cambiar De colores Simplemente Por probar Y demás ¿Vale? Entonces como veis Estoy pintando De morado Esa zona Y para pintar Un poco mejor Pues me voy a las V ¿Vale? Entonces ahora Lo pinto de blanco Y digo Pues está guapo Entonces duplico eso Coge el morado Y pinto otras zonas De morado ¿Vale? La parte inferior Y demás Entonces simplemente Aquí el diseño Que vosotros queráis O sea Pintáis Lo que vosotros queráis ¿Vale? Y aquí de gris Pues es esa zona ¿Vale? Simplemente duplico El fill layer Cambio de color Y le dibujo En esa zona De ahí ¿Vale? Entonces En la capa O sea En lo que es El pelo Y la capucha Le voy a meter Un color negro Pero va Bueno ahí estoy cambiando El nombre de las carpetas Pero le voy a meter Una texturilla ¿Vale? Después al resto También le voy a meter Una texturilla Pero ahora mismo Le vamos a meter Ahí tengo un error Pero no es un error Es un error de Bake De ambient occlusion O sea que no es grave Aunque ahí se ve Mucho Después no es grave Eso habría que corregirlo Pero bueno Tampoco Es una cosa Bastante pequeña Y ahí le voy a meter Una texturita Simplemente una texturita De como de Si fuera tela ¿Vale? Como estáis podiendo Ver por ahí ¿Vale? Ahí se notan Muchos cortes Fijaros aquí Por ejemplo Es una de las cosas Que hay que tener en cuenta Cuando hagáis las uves Cuando coloquéis En las uves Las diferentes piezas Intentad que Tengan el mismo tamaño ¿Vale? En las uves Para que no ocurra esto Que esto se vea Más grande que esto Y que esto ¿Vale? Yo como lo digo Lo he hecho un poco Al tuntún Un poco ordenado Un poco rápido ¿Vale? Pero si Si no tenéis cuidado Con esto Podéis tener problemas ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si por ejemplo Esto lo haces más grande Que esto Va a tener más resolución Pero al ser un objeto Distinto Se puede controlar Mucho más ¿Vale? Le puedes hacer un poquito De la escala mayor O menor Pero si está dentro El mismo objeto Es recomendable Que el mismo objeto Tenga la misma densidad De textura En todas las zonas ¿Vale? Para que no ocurra Justamente esto Pero bueno Ya digo Lo he hecho yo un poquito He querido arreglar un poquito Pero tampoco me he esmerado mucho No he cambiado las uves Habría que cambiar muchas cosas ahí Para que sea perfecto Pero bueno Ahí hemos apañado un poquito La texturita ¿Vale? Como veis Y ahora lo que vamos a hacer Es meterle el roughness Que esto también vimos En la tutoria anterior Que el roughness básicamente Es como el reflejo ¿Vale? Que tiene el objeto Como veis Ahora parece como más real Como un poco más sucio ¿Vale? Un poquito más Lo que nosotros Un objeto Es en la realidad ¿No? Es un poco A no ser que Lo limpiemos en el momento Pero de tocar con las manos Y demás Al final se hace un poquito Esa suciedad ¿Vale? Y eso le da un punto realista Al modelo ¿Vale? Entonces simplemente Ajustamos un poquito Los roughness Ahí le estoy dando Como unas grietas Como unas líneas Como si estuviese un poquito Eso Rajadito Pequeño ¿Vale? O sea Como si tuviese unas imperfecciones Ahí El material ¿Vale? Y Con esto Nos vamos A marmoset ¿Vale? Si no me equivoco Nos vamos a marmoset A ver un poquito Ahí bueno Estoy dando un poquito Ambiente occlusion ¿Vale? Aquí Vemos un poco Errores de ambiente occlusion Pero esto se debe A las A las uves ¿Vale? Entonces bueno Al final no le pongo Habría que cambiar las uves Y demás Aquí simplemente estoy cambiando Un poquito de color De piel ¿Vale? Y Lo que vamos a hacer aquí Es coger He cogido de internet Una cara lego básica ¿Vale? Y lo estoy pintando Con la proyección La proyección Recordad que es este tercer Este No es este de aquí Si no me equivoco ¿Vale? Esta es la proyección Bueno Es el número 3 En el teclado ¿Vale? La proyección Entonces le pongo ahí Donde más o menos Quisiera que estuviese la cara Y le pinto ¿Vale? Como veis Le he pintado la cara Entonces Básicamente Cambio el color del fondo Al mismo color De la imagen Y ahora lo que voy a hacer Es simplemente Pues retocarle Le estoy metiendo Algunas cosillas Extra ¿Vale? Como A la cara Ahí ¿Vale? Y lo voy a hacer En las gafitas ¿Vale? Era un personaje Que sería yo Con las gafitas ¿Vale? Así que Por eso Le hice las gafitas En su día Si recordáis ¿Vale? Entonces Lo malo de esto Es que como estoy pintando Digamos Con todo En el mismo objeto Este cacho Que estoy pintando Me está pintando Encima del pelo ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer Es simplemente Borrar la parte del pelo Y lo pinto De las uves ¿Vale? Ahí estaría Entonces Simplemente estoy retocando Ahora un poquito más Un poco las gafas Y demás Lo retoco una y otra vez ¿Vale? Y ahora El color blanco Lo voy a pintar Justo detrás Del ojo Como si fuera El reflejo De las gafas ¿Vale? Le quito El ojo Y demás Y ahí tendríamos Las gafas ¿Vale? Entonces Ah, aquí estoy Ah, mira Fijaos Ahí tengo otro error De máscaras Y aquí la espada La estoy diferenciando En dos colores diferentes Simplemente ¿Vale? Y esto Si no me equivoco Ya nos lo llevamos A Marmoset Cargo el modelo Como podéis observar Ahí Y en los materiales Activo la oclusión Esto también Está explicado En el tutorial De Marmoset Y demás Y voy a cargar Las nuevas texturas ¿Vale? Porque he sacado Nuevas texturas En todo esto Simplemente Cargo la textura Ahí ¿Vale? Y cargo las nuevas texturas Ahí estamos Con los nuevos normales Tal Y demás ¿Vale? Cargo todas las texturas Ahí Y ahora Vamos a poner Pues Un shadow catcher Para el suelo Para que tenga Coja La sombra Vamos a meter Un turtebol Para poder dar la vuelta Al modelo Y ahora es jugar Con la iluminación Simplemente jugar Un poquito Y aparte Aquí le voy a Tocar algunas cositas más Pero Ah, el pelo Que el pelo No había tocado el color Le voy a hacer Como un Un generador Básico ¿Vale? Para que tenga un poquito Así como Como un poco más blanquecino En las puntas Ahí no está funcionando No sabía por qué Y era simplemente Que le había dado A generador Sobre la capa Y no sobre la máscara Y ya estaría ¿Vale? Ahí veis como Queda un poquito Como más plasticoso Veis como si fuera Un plástico un poco Usado ¿Vale? Entonces ahí Simplemente estoy probando Cositas nuevas Sin más O sea Le estoy dando ahí Un poco Colorete Ahí en los mofletes Ahí encima Estoy sin más Probando un poquito Ciertas cosas Hay un poquito Colorete En los mofletes ¿Vale? Y en las manos Un poquito también Ya sé que los Legos No lo tienen Pero bueno Estoy haciendo yo A mi aire Así que Entonces aquí simplemente Es meter luces Un poquito Jugar con las luces ¿Vale? Aquí es Como siempre digo Esta parte del render Es muy personal ¿Vale? Es jugar un poco No hay una respuesta Es decir Pon aquí Pon aquí Y queda bien A ver Hay reglas Generales Por las que quedan bien Pero hay que buscar un poquito Transmitir algo Que tú quieras ¿No? Entonces Pues nada Probar Como veis aquí Estoy probando O sea Es probar Y probar Y probar Subir La iluminación Bajar Cambiar de HRI La exposición Cámaras O sea Aquí es probar Y probar ¿Vale? Todo un poquito Entonces Como veis Voy moviendo Voy cambiando No estoy O sea No estoy haciendo algo Que sepa Que estoy haciendo Simplemente estoy probando Como veis Voy a cambiar aquí de color Voy a poner un azulito A ver un poquito más fuerte Por ahí Está guay Pues aquí me hace unos reflejos Azulicos Pues me gusta Cambio por ahí Le pongo un poquito De otro color Un poco más naranjao Bueno Voy probando un poquito Cosas ¿Vale? Como veis ahí Voy probando un poco cosas Y es simplemente Un poquito de desenfoque Ahí Y Ahí tendríamos un poco Digamos Un tipo de iluminación Pero ahora Pruebo muchas más iluminaciones Como veis Estoy constantemente Cambiando Y cambiando Y cambiando ¿Vale? Aquí veréis que Lo que voy a hacer es Básicamente Duplicar el Sky Para poder hacer Otros tipos de iluminación Para ver A ver Como Veis ahí He duplicado el Sky Cambio El fondo El HDRI ¿Vale? Y vuelvo a hacer Una iluminación distinta Pero porque estoy probando ¿Vale? O sea Estoy probando Y eso es al final Lo que tenéis que hacer Aquí en la iluminación Probar Fijaros Aquí me gusta Como se ve El material Se ve como muy Muy realista Muy plasticoso Que es lo que queremos Conseguir ¿No? Entonces Me gusta eso Y aquí lo que voy a hacer Es quitarlo un poquito Si no me equivoco Ah no Aquí le voy a meter En la textura de plástico A todo Fijaros Le he metido Como una especie Bueno estoy probando Aquí Distintas texturas Al final No sé Cual le meto Si A ver Cual le meto Al final Si Stone Slate State O no sé Stone Slate Este de aquí Que no es plástico Pero bueno Es como Tiene esas Esas imperfecciones Como de plasticoso ¿No? Un poco Entonces Simplemente Le dejo ahí Bajo un poco La intensidad ¿Vale? Y parece como Un plástico Un poco más Más real ¿Vale? Entonces simplemente Con eso Y le quito un poquito Lo mojado De la capucha ¿Veis? Como le estoy quitando Un poquito Lo mojado Para que no sea Tan exagerado Ahí le quito Un poquito Con una máscara Ahí tengo que arreglar ¿Veis como está Atravesando la cabeza? ¿No? Tengo que arreglar Este trozo Entonces Voy a Maya Y lo muevo un poquito Para que no No atraviese ahí Esa zona ¿Vale? Lo muevo un poquito Eso es Y corregir Y de nuevo Exportamos de nuevo Y lo llevamos A Marmoset Y ahí tendríamos De nuevo Las texturas nuevas Con el rollito Un poquito plasticoso Del cuerpo Y con la capucha Corregida ¿Vale? Entonces como veis He intentado corregir Un poco Todos los apartados Del modelo Que tenía Los malos Por corregir Y como veis Estoy probando cosas O sea Simplemente probando Y probando Y probando Y sigo probando Por ahí ¿Vale? Seguimos probando ¿Vale? Como podéis ver aquí ¿Vale? Y por ahí llega Al final Entonces Ya hemos llegado Al final del vídeo Como veis He hecho en cámara rápida Porque aún y todo Nos ha salido 40 minutos de vídeo Y esto Había muchos trozos Que he cortado Porque eran pruebas De llevar las substans Encontraba un error Vuelve para atrás Vuelve no sé qué Vuelve para atrás O sea Os he enseñado un poco Los pasos más Importantes que he dado ¿Vale? Pero básicamente ha sido Volver a modelar Algunas cosas Sacar las Vs Reordenar las Vs Hacer los high poly En ZBrush De nuevo tal Y luego Bequear por nombre Que no había hecho Porque como os dije Solamente tenía El high del pelo Y de la capucha Y básicamente He hecho el proceso De nuevo Todo el proceso Pero En plan Un poco más rápido Y corrigiendo Muchas cosas Como por ejemplo Que la espada Atravesaba La capucha Atravesaba la espada Bueno Muchas cosas Que he corregido Por ahí Yo espero Que os haya gustado Este treceavo capítulo Os lo he sacado Para vosotros Para poder Para que veáis Un poco Años después Pues corregido Un poquito Y con ciertas cosas Detallitos Un poco más Cuidados ¿Vale? Aun y todo Por supuesto Se puede hacer mucho mejor Me refiero Dando más tiempo Pero era un tutorial Que esto yo Cogería el modelo Reestructuraría Las Vs por completo Haría todo mucho mejor Pero bueno En el tiempo Que he podido sacar Para sacaros este vídeo Pues espero que Lo disfrutéis Y que lo apreciéis Y que os guste Por supuesto ¿Vale? Entonces nada Espero que estéis genial Todo esto estará En aswastudios.com Ahí subido Como os he enseñado antes Y nos vemos A la siguiente Si podéis compartir esto Si podéis compartir Mi canal Mi página web Y poner un comentario Dar me gusta Por favor Todas esas cosas Ayudan muchísimo al canal Y me animáis muchísimo A continuar haciendo esto ¿Vale? Así que nada Si os gusta esto Por favor Todo ese apoyo Agradecería muchísimo Así que nada Nos vemos la siguiente Un saludito Y adiós